El día que Residente hizo llorar a Bad Bunny La música es un producto cultural con múltiples finalidades, entre ellas expresar sentimientos, emociones, ideas y pensamientos. Esto conlleva el surgimiento de diferentes tipos de cantantes, creando así distintos géneros musicales. Lo difícil de esto es que artistas de diversos estilos puedan entenderse y más aún, formar un gran lazo de amistad. Pero a veces, lo menos esperado puede ir contra toda lógica. Fue lo que pasó entre el rapero Residente y Bad Bunny. Quédate en este video y sabrás todo lo que pasó. El ser humano es un ser social que a lo largo de la historia ha construido vínculos con sus semejantes. Dichas interacciones nos llevan a sentirnos más identificados con un grupo o persona que con otros y crear lazos más fuertes dependiendo del bienestar, la emoción y la alegría que vayamos sintiendo. Pero, ¿cómo es posible que dos artistas tan diferentes puedan ser tan compatibles? René Pérez Joglar, más conocido como Residente y Benito Antonio Martínez Ocasio, más conocido como Bad Bunny. Son un ejemplo claro que la conexión mental entre dos personas está por encima de la ideología y la cultura de donde vengamos. Provenientes de distintas generaciones, uno con 41 años de edad y el otro con apenas 25. Es quizás una de las grandes diferencias que hay entre ellos. René, hijo de una actriz y un abogado, y Benito, hijo de una profesora y un camionero. Ambos nacieron en Puerto Rico, pero Resi se crió junto a su madre y hermanos en el pueblo de Trujillo Alto, mientras que el conejo creció en las playas de San Juan, en la comunidad de Vega Baja, junto a sus padres y dos hermanos menores. Residente pudo graduarse de abogado, pero Bad Bunny, debido a su rápido éxito, no pudo terminar sus estudios de comunicador audiovisual. Residente eligió su nombre artístico porque así es como se tenía que identificar con el guardia cada vez que regresaba a su casa en Trujillo Alto. Mientras que Bad Bunny lo eligió por una foto de su infancia, en la que tiene puestas unas orejas de conejo y posa con la cara de pocos amigos. De ahí proviene el nombre de Conejo Malo, que traducido en inglés es Bad Bunny. Residente se dio a conocer con su canción Se Vale Todo, cuando trabajaba haciendo ilustraciones y animaciones en 3D. Mientras que Bad Bunny se dio a conocer con su canción Diles, cuando trabajaba en un supermercado como empaquetador. Residente contó que varias compañías no le prestaron atención a su música y que finalmente lo descubre Elías de León, dueño de la disquera White Lion, compañía responsable del éxito en ese entonces de Tego Calderón. Mientras que a Bad Bunny lo descubre Noah Azat, su actual manager, fundador de Rimas Entertainment y el jefe de Hear This Music. Las diferencias que hay entre ellos son abismales y resulta difícil creer cómo un rapero que criticó el trap latino termina siéndose amigo del máximo exponente de ese género. ¿Cómo estos dos artistas pueden tener tanta química? Los dos han sido censurados, han sido criticados. Los dos, cuando están en el escenario, bailan, cantan, se mueven, hablan. Detrás de sus fuertes figuras impredecibles, brillantes y groseras, hay valentía y atrevimiento. Cuando estos dos artistas criticados tuvieron que estar, fueron los primeros que se plantaron frente al gobernador de Puerto Rico, Ricky Rosselló, ese al que al pueblo pidió sacar por faltar el respeto a su propia gente. Tomaron la bandera de su patria y se subieron a un camión y recorrieron las calles con un cartel que decía Ricky renuncia, haciendo noticia en todo el mundo, dando un espaldarazo fundamental a la movilización genuina de su país. Dale like al video ahora si apoyas a Residente y a Bad Bunny. Hicieron sus dos primeras canciones juntos sin que nadie supiera, quedando ambos asombrados de la facilidad que tuvieron para trabajar juntos. Esto los llevó a ir aún más allá, sometiéndose a un experimento cerebral que, según cuenta René, buscó unir sus ondas cerebrales mediante distintas sensaciones. Residente ya llevaba un tiempo experimentando con frecuencias cerebrales para hacer música, pero para Benito fue su primer experimento, en donde conectaron por medio del perreo, trabajando una canción que ya todo el mundo quiere escuchar. Sin duda, para Bad Bunny esto es un sueño. Trabajar y formar parte del círculo de una figura tan importante para el género urbano es algo que sin duda ha dejado en shock al Conejo, quien siempre ha visto a Residente como un referente. Esto llevó a que Bad Bunny mostrara su lado más tierno y sensible en una transmisión vía streaming que se viralizó recientemente. En el registro, se ve como Residente reconoce abiertamente que admira al Conejo Malo, quien no pudo contener las lágrimas por la emoción generada. El ex-integrante de Calle 13 respondió a una pregunta hecha por un fan, quien consultó si él admiraba a Bad Bunny. Ante esto, René contestó lo siguiente. Admiro a Benito, claro que sí, si no, no hubiese hecho nada con él. No hago cosas con gente que no admiro, añadió Residente. Esta respuesta dejó notoriamente emocionado a Bad Bunny, quien, tras sonreír casi instantáneamente, se tapa los ojos por el llanto y la emoción que sintió. ¿Admiro a Benito? Admiro a Benito, claro que sí, si no, no hubiese hecho nada con él. Yo no hago cosas con gente que no admiro, cabrón. Entonces, la gente que no puede identificar, a mí me encojona, que la gente que no puede identificar lo que yo admiro, de él te tiran porque ellos no tienen la capacidad de admirar lo que yo admiro. No entienden, no sean brutos, puñetas. ¿Cómo yo voy a hacer música con alguien que no admiro? O sea, cabrón, toda la gente que yo hago música es porque de alguna manera conectamos, y más para un disco mío. Si no es para un disco mío, tiene que haber un tipo de conexión, pero pues es distinta la situación para mí. Para mis discos, para que entre a mi casa, a mi disco, tiene que haber un tipo de admiración. No, yo sé, yo sé. Él está llorando y todo. Tranquilo. Todo bien. Los que no lo entienden, en un futuro lo entenderán. En el mismo video se puede observar la gran relación de amistad que han alcanzado y los felices que se ven los dos artistas. Quizás Residente también hubiese llorado si su referente, que lamentablemente falleció, Can Sarvero, opinara sobre él. Esto es todo por hoy. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en un próximo video.